Pues fíjense a Ricardo Monreal, él dijo en entrevista, Sandra Cuevas es mi amiga, el gobierno de la Ciudad de México no la deja trabajar, vea nomás a Ricardo Monreal. Y luego quiere que el pueblo lo apoyemos, ahí está miren, gracias a este Monreal, Sandra Cuevas ganó en la alcaldía Cuauhtémoc porque no pusieron a un buen contrincante, gracias a Ricardo Monreal, que le gusta que anden poniendo estas porquerías de bimbo y opacando la originalidad de los taqueros. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado de la República, aseguró que Sandra Cuevas, alcaldesa de la Cuauhtémoc, es su amiga, y salió en su defensa ante la nueva sanción que ahora impuso el Tribunal de Justicia Administrativa para inhabilitarla. Esto dijo Ricardo Monreal, pero fíjense cómo Ricardo Monreal aprueba que esta delincuente mujer haya cerrado un centro deportivo, el Gelatao, el cual habían inaugurado en el 21. Vean nomás, vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Monreal. Y lo de Sandra es amiga mía, la estimo, por cierto no la han dejado trabajar, ahora ya están de nuevo queriéndola expulsar o inhabilitar. ¿Quién no la ha dejado trabajar, senador? El gobierno. ¿El gobierno de la Ciudad de México, Claudia Echegno? El gobierno, porque no sé si sea Claudia Echegno, no me atrevo a tanto, pero no la dejan trabajar, no la han dejado trabajar. Y lo de Sandra es amiga mía, la estimo, por cierto no la han dejado trabajar, ahora ya están de nuevo queriéndola expulsar o inhabilitar. ¿Quién no la ha dejado trabajar, senador? El gobierno. El gobierno de la Ciudad de México, Claudia Echegno. El gobierno, porque no sé si sea Claudia Echegno, no me atrevo a tanto, pero no la dejan trabajar, este, no la han dejado trabajar. Ahí están. Eso se lo dijo a Álvaro Delgado y a Alejandro, de los periodistas. Que su amiga, que no la deja trabajar el gobierno de la Ciudad de México. A ver, ¿quién es el gobierno de la Ciudad de México? Pues Claudia Sheinbaum. O sea, aunque no dice Claudia Sheinbaum, pero ¿quién es quien maneja el gobierno de la Ciudad de México? Pues Claudia Sheinbaum. Vean cómo es Ricardo Monreal, ¿eh? Igual que el otro Ricardo, el que se apellida Anaya. He, 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 he.